De acuerdo con un documento de resolución del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno argentino decidió iniciar el proceso de adquisición de cuatro helicópteros pesados Boeing Che 47 Chinook a través del programa FMS, Foreign Military Sales. Ya se había informado en mayo de este mismo año el inicio de las negociaciones las cuales habrían llegado a su etapa de decisión, siendo esta la incorporación de cuatro naves para la Argentina. La compra conjunta destinaría dos helicópteros al Comando de Aviación de Ejército y dos a la Fuerza Aérea Argentina. El proceso de adquisición deberá incluir los cursos de capacitación para pilotos y mecánicos y el soporte logístico integrado por cinco años de primer nivel y algunos elementos básicos de segundo nivel. Recordemos que la Fuerza Aérea Argentina operó tres CH-47C, H91, H92 y H93, recibidos el 14 de enero de 1980, preparados para el soporte logístico de las campañas antárticas. El Chinook es un helicóptero versátil de transporte de carga pesada, bimotor con rotores en tándem de origen estadounidense. Fue diseñado y producido a principios de la década de 1960, actualmente fabricado por Boeing Integrated Defense Systems. Con una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora, una capacidad de transporte de tropas, de 33 a 55 soldados, evacuación médica, 24 camillas, gancho varicéntrico capacidad 12.700 kilogramos, transporte de dos vehículos ligeros todo terreno, capacidad anfibia con posibilidad de hacer tomas en el agua y navegar. Déjanos tu opinión en los comentarios.